Yvonne V. Reza Revisorio 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 Me gusta pensar en el lenguaje como las hojas y los frutos que están directamente conectados con el tronco y las raíces de nuestra sociedad. Quiero que vean alrededor de ustedes, un pequeño ejercicio, y calculen más o menos cuántas personas hay en este espacio. ¿Qué tan probable creen que la persona que está sentada al lado de ustedes haya vivido violencia sexual? Muy a menudo nos encontramos completamente ignorantes a que sentados entre nosotros están las estadísticas que leemos, están sobrevivientes, están luchadores. Según la ONU, el 44% de las mujeres ha vivido violencia sexual. ¿Se imaginan? El 44%. Esto significa que cada cuatro minutos sucede una violación. Detrás de sus bolsas de bienvenida hay puntos rojos. Quiero que la chequen y revisen si detrás de la suya hay un punto rojo, por favor. Todas las personas que tengan un punto rojo, quiero pedirles que se pongan de pie. Gracias. Las personas que están puestas de pie representan al aproximado de personas que han vivido violencia sexual solamente en este espacio. Quiero que se miren a los ojos, miren sus caras y piensen. ¿Qué les gustaría decirle a esa persona? ¿Les gustaría que se enteren en un lugar seguro? ¿Con apertura? Gracias. Pueden sentarse. En México tenemos muchísimos dichos. Pueden expresar sabiduría, se nos han dicho por generaciones. Y uno de ellos que me decían mucho cuando crecía, dice así. El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y bueno, a final de cuentas, a la primera que la escuchamos decimos, bueno, muy cierto. Sin embargo, hay que reflexionar qué pasa cuando un hombre que ha vivido violencia sexual o una mujer que ha vivido violencia sexual lo escucha. Porque sí, en su mayoría, y por cómo nuestra sociedad está construida, la violencia sexual sí sucede de hombre a hombre, de hombre a mujer, perdón. Sin embargo, también se puede dar de hombre a hombre, de mujer a mujer, de mujer a hombre, y a final de cuentas, de persona a persona. Y los victimarios pueden variar desde un líder religioso hasta un encapuchado misterioso a mitad de la noche. Sin embargo, estos dos tipos de victimarios que tenemos como un estereotipo no son los que tienen a México como número uno en abuso sexual en el mundo. No, esto solamente es el blanco y el negro de una gama riquísima de colores grises en la cual hay diversidad. Y en esta diversidad se encuentran muchísimas personas que están a tu alrededor. Las personas que se forman atrás de ti en la fila del súper, las personas con las que compartes en la carnezada, tus alumnos, tus familiares. Y realmente nunca sabes quién te está escuchando, porque estas personas son personas con sueños, con aspiraciones, tienen a alguien a quien aman, y alguien les ama a ellos. Por eso, y porque nunca sabes quién te está escuchando realmente, se enforza mucho el uso del no en las mujeres. Se nos dice que tomemos el no y lo hagamos nuestro a toda costa. Sin embargo, toda esta educación del consentimiento que hemos tenido últimamente y que es popular, se ha hecho popular solamente para un tipo muy específico de víctimas, para las mujeres. Y la verdad, no se me antoja para nada vivir en un país donde toda la responsabilidad y toda la educación es hacia la víctima. ¿Dónde está la educación para los victimarios? ¿Dónde está la educación para las personas de otros géneros, aparte de las mujeres, que han vivido violencia sexual? Cuando yo estaba en prepa, y en secundaria también, decía muchas cosas que se me hacían normales. Realmente no me tomaba el tiempo para pensar que lo que estaba diciendo podría lastimar a alguien, porque yo estaba acostumbrada a decirlas. Podrían ser ofensivas para razas, para personas de otras claves sociales, incluso para personas con enfermedades mentales. Y para mí no era gran problema, porque no lo decía en el contexto de ofender y no lo decía con los ánimos de ofender. Sin embargo, un día leí que todas las palabras que yo utilizaba, bueno, no todas, pero la gran mayoría de las palabras que yo utilizaba podían ser hirientes para las personas que me estaban escuchando. Y sin embargo, yo no lo podría saber, porque nadie llega contigo y te dice hola, mucho gusto, yo fui abusado sexualmente. Entonces, me detuve. Y tuve que entender que era muchísimo más allá de hacer enojar a alguien o de ofender a alguien. Era sobre lastimarlos, sobre herir a las personas que estaban a mi alrededor, personas que me importaban. Entonces, me propuse algo. Empecé a tomarme 5 segundos antes de hablar para reformular las cosas que decía y empezar a enriquecer mi entorno. Tomando en cuenta esto, un día decidí guardar silencio y escuchar lo que las personas a mi alrededor decían. Saliendo de un examen, una amiga se me acercó y me dijo, este examen me violó. Y bueno, yo no estoy diciendo que una prueba académica tenga la capacidad física de abusar sexualmente de una persona. Para nada. Sin embargo, el uso de esta expresión en un contexto tan ligero es alarmante. En una fiesta, dos amigos se acercaron conmigo y me preguntaron sobre una muchacha que estaba ahí. Y me dijeron, a ella sí le doy, aunque no quiera. Empezaron a bromear sobre cómo iban a meter algo en su bebida y hacer la suya. Y eso me sacudió en sobremanera. Porque yo quiero pensar que mis amigos y las personas que están cerca de mí no serían capaces de perpetuar este tipo de cosas. Sin embargo, al momento de hablarlo y bromear al respecto, empiezas a normalizar el espacio y las decisiones ajenas, aunque así, hipotéticamente, como tuyas. Y es objetificante para la persona de la que estás hablando. Y esto lo puedo ver muy claro en algo que aprendí en mis estudios de letras. Se llama lactante del lenguaje. Y cuando tú le dices a alguien, te perdono, no solamente le estás informando que lo perdonas. Algo dentro de ti está cambiando. Tú le informas a alguien que lo perdonas, y dentro de ti, lo perdonas también. Esto lo puedo ver en algo muchísimo menos pacífico. Cuando se bromea sobre cosas de violencia, aunque no lo digas en serio, algo dentro de ti cambia. Algo dentro de ti se empieza a hacer insensible al respecto. Empieza a normalizar estos comentarios. Y bueno, hay un meme que he visto mucho últimamente en internet que dice, yo intentando hacer una broma en el 2016 que no ofenda a nadie. ¿Lo has visto? Se utiliza muchísimo para contestar a las personas que expresan cierta incomodidad respecto a cualquier broma. Y para decir que las personas ya no saben tomar las cosas a la ligera. Y bueno, una vez yo estaba hablando con un chavo y dijo algo sobre las personas con enfermedades mentales que no era nada considerado. Y le dije, oye, esto que dijiste, pues puede ser un poco hiriente para algunas personas. Y me dijo, con notable sarcasmo, has de ser muy divertida en las fiestas. Me gustaría pensar que no soy una persona aburrida para estar en las fiestas. De hecho, desde que me tomó 5 segundos para reformular las cosas que digo, he tenido la capacidad de tener conversaciones muchísimo más abiertas, más sensibles, y con personas muchísimo más diversas que tienen la confianza de acercarse y contarme cosas, sabiendo que pueden confiar en mí, porque cuido el lenguaje que utilizo cuando estoy con otras personas. Una de cada tres mujeres, y uno de cada seis hombres, tiene que vivir todos los días escuchando comentarios que lo recuerdan a ese momento en su vida en el que se sintieron completamente despojados. ¿Qué pasa allá afuera? El 44% de las mujeres en México han vivido violencia sexual. Y eso solamente es la estadística para las mujeres. No tenemos ninguna estadística a primera mano que nos pueda informar sobre el abuso sexual hacia los hombres. Sin embargo, no nos molestamos en cambiar nuestra manera de hablar. Y empezando a cambiar nuestra manera de hablar, podemos también pensar en bromas nuevas, muchísimo más chistosas, y que no se tengan que llevar a nadie de encuentro. Porque pues eso tenemos, ¿no? El ingenio mexicano. Tomados unos 5 segundos antes de hablar, podemos reformular las cosas y honrar a las personas que están a nuestro alrededor. Podemos también hacer los frutos y las hojas de nuestro árbol muchísimo más bonitas. El 44% de las mujeres en México también está sentado aquí entre nosotros. Uno de cada seis hombres está sentado entre nosotros. Y yo soy parte del 44% de las mujeres en México. Pero no soy solo eso, ¿ves? Soy estudiante, me gusta leer, me gusta correr, me gusta reír, me gusta salir con mis amigos. Y por medio del lenguaje podemos reincorporar a esas personas que hemos alienado y crear un espacio lleno de amor, de honra, de seguridad y de apertura para ellos. Así que el reloj está corriendo. Podemos empezar a crear espacios seguros para todos y todas y entender que da muchísimo más allá de lo que decimos. Podemos tomar los frutos y cambiar el árbol de la sociedad. Porque no solamente tu primo, no solamente tu vecino, tu vecina, tu estudiante, tu familiar, son personas y tienen sueños y esperanzas. Y se merecen lo mejor, como tú y como yo. Gracias.